El abogado y ambientalista Leonardo Granados nuevamente se pronuncia por temas relacionados con el área protegida DRMI San Silvestre y la protección del agua en la ciudad frente a una denuncia instaurada y que hoy ya debería, según él, tener cumplimiento. Exige la intervención de la Corte Suprema de Justicia. Hemos denunciado a Ecopetrol y a la Corporación Autónoma Regional de Santander en unos intereses de conflicto muy graves para dañar el DRMI San Silvestre, el área protegida y el agua de 300.000 habitantes. Esta demanda que ganamos en la Corte Constitucional y que a la fecha no ha dado cumplimiento la empresa Meolia, hoy multinacional francesa, también forma parte de este tema. El abogado Leonardo Granados aseguró que frente a este caso ya se da incidente de desacato y que la autoridad nacional debe estar al tanto con el fin de prestar protección a los ambientalistas. Por eso nosotros, como ambientalistas, estamos exigiendo la intervención de la Corte Suprema de Justicia frente a la resolución de este incidente de desacato que llevamos ya dos años y medio y no se ha resuelto. Exigimos a la Unidad Nacional de Protección el análisis integral real de nuestro riesgo, porque allí hay una omisión grave del decreto 1066. Eso es lo que ha venido pasando. No analizan, no brindan la protección real y vienen matando a todos los ambientalistas. En el mismo sentido, rechazó de manera tajante las amenazas que ha recibido en su contra y que ponen en riesgo su vida.